¡Hola a todos! Soy DMM y aquí volvemos a cargar con Patrician4. Vamos a intentar matar otra vez a Kornbrook. Creo que ya nos lo habíamos cargado. Me suena a mí que sí. Lo vamos a hacer de manera manual. Va a estar bastante complicado. Buah, son tres naos. No creo que ganemos, ¿eh? No creo que ganemos, ni mucho menos. A ver, la parte positiva es que nosotros tenemos más velocidad que ellos. Y que ellos solo tienen... 6 cañones. O sea, nosotros tenemos un cañón más por banda que ellos, ¿vale? Eso sería la parte un poco positiva. La parte negativa, que tiene mucha más durabilidad. Bueno, parece ser que sí, ¿no? Que lo vamos a conseguir. ¿Nos iría muy bien para poder construir una ruta nueva? ¿Estás naos? Vale, el 3... Le tenemos que decir... Que vaya por este. Al final, con el tema de la velocidad... Les podemos llegar a ganar, ¿vale? Hay que ir vigilando nuestros barcos. El 2 está sufriendo bastante. Vale, este ya casi ya tenemos tumbado. 1. ¿Por qué vas a por esa? Necesito que vayas a por este. Déjate de ese. 2. 2. ¿Por qué? Es que... ¿Qué hago en la puta? ¿Por qué no me hacen caso? No, si al final me van a tomar a un barco por culpa de hacer el mongolo. Vale. Necesito... Que todos... Vayáis a por sus velas. Estamos empezando a sufrir más de la cuenta. ¿Algún barco mío hundido? No me molaría nada. Vale. Marineros. Vale, cañones. Lo tenemos casi, ¿eh? Bien. Corunrux ha rendido. Vente, ábreme el mismo. Mierda. Ahí me ha pillado... ¿Quién es? El pirata de Alborg. Luego vamos a destrozar a ese. Vale, necesito reparar aquí... Mis barcos. ¿Qué me ha quitado? No sé qué me ha quitado. Empezamos a juntarnos ya con demasiado cáñamo. Vale, nos hemos quitado todo el trigo. ¿Dónde me están volviendo a atacar? Hijos de puta, tío. Malditos piratas, ¿eh? Ya hemos conseguido vender todo el cáñamo. Está buenísimo, ¿eh? Vale. ¿Sacamos la nao? Me tiene hasta la polla esto, ¿eh? De que no se seleccione bien. A ver, si lo pongo así... No. 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 Ahora. No sé por qué siempre pasa eso. Siempre, siempre, siempre pasa esto. Creamos este convoy de gaviota. El gaviota... ¿El gaviota lo manda a Lubek? Vale, fíjate si llevamos carne, ¿eh? Necesitamos hacer el otro. Una ruta pata negra. ¿El tíder en half? ¿Quién son? Los dos testos. Vente a Lubek. Te voy a cambiar la ruta. En breve... Se le dio uno. Vente a Hamburgo un segundo. Vamos a empezar a limpiar un poco de piratas, ¿eh? ¿Qué misión nos mandan ahora? Vale, la satisfacción del duque este. De los cojones. Que gilipollas me pide eso. 94.000. Vale, lo satisfacemos. Está insatisfecho, ¿sabes? El gilipollas le acabo de pagar noventa y pico mil. ¿Cabo en su puta madre? ¿Qué? ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¡Vamos a la hora de ir a la hora de ir a la horita. Voy a entrar un poquito más despacio. Este está aquí. Vete hacia brujas. ¿Dónde me han atacado? ¿En serio me han atacado aquí arriba? ¿Quién es? Ahora han quitado vino y de todo, tío. Mira, aquí está el de Alborg, ¿eh? Pirata de Alborg, ¿qué tienes? 48. Está más pepino que yo, ¿eh? No, a ti te necesito aquí, joder. No hay tripulación. No creo que pueda contra este, pero... Quiero ver qué tiene. ¿What? Partida YouTube. ¿Por qué se me ha borrado? ¿Le daba a borrar? Vale, no. Mira, está la borra. Vale. Dejadme ver qué tiene este pirata. Esos dos ya están viniendo para aquí. Veinte cañones, ¿eh? Veinte cañones, ¿eh? La única manera que tenemos aquí... Es destrozar rápido a las carabelas. Y no sufrir mucho por la NAO. Y no sufrir mucho por la NAO. Vale. Se puede, ¿eh? Yo creo que podemos contra él. Si nos empezamos a quitar gente así asquerosa... Mejor. También os digo que está bastante complicadete, ¿eh? Me han destrozado uno. Me han destrozado uno. El tema es que al empezarse a perseguir al tres... Gracias por ver el video. Y que el otro no lo consigue a pillar. Vale, me voy a arriesgar a pegarle un zambombazo. No, 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 no. Vale, a ver si conseguimos fastidiar un poco las velas. Me han tumbado ya uno, tío. Imposible. Es que yo sé que lo podemos llegar a conseguir. Prometo que lo podemos llegar a conseguir. La última que pruebo. Si no, de momento pasamos de este. No, de momento pasamos de este. Vale, tenemos que ir a por esta rápido. Ya tenemos alguna un poco jodida. Vamos. 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 a ver por dios me destroza me destroza yo sé que esta vez íbamos bastante guay no se puede no puedo aún contra esto que pena vale vamos a pasar de momento de este vale, ¿qué tenemos? ¿cagueta cuál es? vale, este tiene 12 cañones aquí tenemos uno de 20 es que nos piden mucha pasta, tío entre el puto príncipe que me ha pedido 100.000 que podríamos haber pasado de él yo creo que hubiese sido casi lo mejor a ver tú te vas aquí joder, tío vale, te fichas esto de aquí contratamos marineros vamos a editar la ruta vale vale descargar el máximo vale siempre descargar el máximo ahora vamos a hacer la ruta de las naos derechas vamos a ponerle ¿veis que ahora lo hago mucho más sencillo que antes? vale ruta naos derechas el tema es cargar ¿vale? vale esto es lo que es un poquito más coñazo vale porque tienes que ir haciéndolo ciudad por ciudad lo único bueno que tú te lo guardas y luego para el día de mañana ya lo tienes hecho tío yo creo que como mucho te tienes que hacer unas 5 o 6 rutas una vez te haces 5 o 6 rutas ya lo tienes todo hecho lo único que claro en el punto ese pues te tienes que pegar la currada de hacerte 5 o 6 rutas venga de momento vamos muy muy bien ahora a ver si empiezan ya a darme fruto las rutas que esa es otra pensaba que tenemos el cazapiratas que ahora mismo no está haciendo absolutamente nada eso sí estas rutas estarán muy bien hechas y me van a coger justamente los materiales que yo necesito o sea y está puesto para que puedan vender hasta la propia ciudad donde recogen luego tenemos que ir conquistando más carabelas o sea perdón más naos y quizá al cazapiratas pues poner una nao de 20 cañones para que las carabelas destrocen bueno más o menos como lo que nos acabamos de enfrentar hasta que podamos tener la universidad y estudiar arcos más grandes y tal yo creo que ahora mismo es lo mejor que podemos hacer perfecto brujas ya está el príncipe dando por culo de nuevo claro pensar que tenemos muchos barcos ahora mismo parados necesitamos que esto ya se ponga en marcha debería haber una manera de poner pausa yo creo que antiguamente había un pausa vale ok como se guarda esta sería ruta nao derecha currada tendríamos que editar por eso ahora que en lubeck me cargasen la cerveza en malmo el queso y la lana en albor la car eh la carne y aquí en albor que vuelve a pasar la carne ok pues venga al lío y por eso la carne No paran de darme por culo, tío. ¿Qué tiene este...? Cuarenta cañones. ¡Gracias! No hay problema. ¡Hasta la atención! ¡Una! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Está bien! me están haciendo veo que su labor ha aumentado la riqueza de mi ciudad me congratulo por ello vale ¿no está aquí el pirata? vale por aquí había un pirata venga vamos a ir a destrozar piratas nosotros y ya está tío no hay más no sé si me están haciendo las rutas bien tío entiendo que sí ¿no? no ostia el príncipe el príncipe este pedía algo para el 25 de enero quiere 32 de aguamiel 32 de brea y 16 telas ya que estamos aquí vamos a comprar lo que nos piden cabrón 32 de aguamiel 32 de aguamiel 32 de aguamiel vamos a Edimburgo que es lo que más cerca queda hostia que por culo me están dando yo creo que las rutas están saliendo bien me están dando por culo porque me están quitando recursos ¿cuántas telas quería? espérate ¿cuántas telas quiere el gilipollas? 16 telas vale y brea hacia dansk ¿cuánto tardamos? 4 días bueno llegaremos bien vale este que llega aquí que ahora el pobre no puede comprar telas por mi culpa vale 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 ni tan mal lo que mejor es que me están quitando recursos los piratas pero ya está por lo demás yo creo que la ruta está muy bien hecha dejadme ver el tema este ¿por qué el administrador como que no hace bien sus cosas? ¿por qué el administrador como que no hace bien sus cosas? bueno y aquí cuando pasen llevarán un montón de carne que la pueden ir vendiendo por todos lados es que no paran de pillarme tíos no paran de pillarme los malditos piratas la puta a ver ¿cuánta brea quiere? 32 de brea prefiero que me pida todo el rato esta mierda pero que me ha estado pidiéndote el rato hasta ahora que me ha estado dando por culo con la pasta y todo mierda justo salgo de Dansk y ahora hay un nuevo barco en Dansk me hago en la puta ¿cuánto avec todo lo que les da más no tengo preguntas ¿qué pasó? vale está al 40 40 por ciento vaya que estás aquí en lubek y me hace falta personal vamos a rellenar el barco vamos a buscar el barco de dance y vamos a cargarnos algún pirata tío que me están dando mucho por culo o sea no paran de molestar no hay más mira si se ha pensado vale empezamos a sacar pasta este que lleva un montón de carne no entiendo a ver ah amigo vale no estaba bien seleccionado a ver déjame revisar esta ruta no vale aquí me carga la cerveza vale en albor que me carga la carne y en malmo que de momento lo único que tengo me carga el queso y la lana vale perfecto está bien hecha ahora sí aquí en dance creamos un combo lo mandamos hacia allí y el cazapiratas por aquí hay piratas que lo sé yo que no paran de darme por culo gracias a usted la ciudad está prosperando mi más sincero agradecimiento ves ahora no está el pirata un churrazo me caro que es gracias a mí gilipollas gilipollas vale vale que misiones tenemos vamos 120.000 por hundir un barco del cornbrook que siempre está aquí vamos va pitando pitando chavales mira a ver cuántos con el que tiene hay mierda no puede mirarlo es que vamos del tirón vale guardamos 24 barquitos solo o sea 24 cañones esto es nuestro joder que no veo no vale vamos a destrozar esta coleta vale vamos a por esta coleta ahora la destrozamos y nos quedamos un anao el anao la podríamos empepinar podéis ir a por esto por favor no sé por qué os cambiáis necesito que me toméis ya esto vale ahora mira todo cadenas vamos a joder el barco el 2 está pillando bastante daño vale ahora ya estamos empezando a destrozar bien ahora ya se mueve muchísimo más lento vamos a cobrar 120.000 eh prensa de esto vale vale ahora metralla tenemos que joder los marineros vale lo tenemos y ahora ya vuelvas de cañón listo mira encima recuperamos algunas cosillas buenísimo vean nos venimos a abrirme mismo y aún tiene otro barco no cuenta como hundido así me han pagado los 120.000 ¿no? ¿qué le pasa a este? ah vale que lo tengo parado como ahí vale perfecto me lo han contado como hundido me han pagado muchísima pasta tío muy muy bien vale lo que no sé es dónde tengo vale este está por aquí podríamos hacer así y activarla ¿no? lo que me da miedo es la cantidad de carne que se puede llegar a llevar vale cabrón porque el otro no ha pasado por Alborg a ver otro de que soy gilipollas no bueno me da igual la activo y ya la toma por culo mira otro que no lo tenía bien puesto tío pero 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 ah bueno claro en este no lo tiene bien puesto porque aún no lo ha activado vale ahora sí vale este ahora se debería llevar un montón de carne vale vale ok creo que le van a pegar un chablazo me da miedo le van a pegar un chablazo con la carne fíjate como ya venía por nosotros vuélvete a Alborg anda majo vuélvete a Alborg de momento vale vale y que siga haciendo lo que tenga que hacer pero que no se lleve la carnel no porque le van a pegar un chablazo de la hostia vale vale que vuelvo aquí malditas naos venga a ver si podemos devolver una nao joder como odio esto chicos puta madre es que se queda como como más para atrás ahora vale vale creamos aquí un convoy que vamos a mandar para el V vale aquí tenemos otro pirata de Cornbrook 32 cañones no habrá ninguna otra misión ¿no? de estas de de cárgate a tal persona que me da mucha pasta no y este de momento no pide nada no pide nada mi otra opción es que se venga aquí y se junte con este no pide nada 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 y se junte con este ¿Sabes? ¿Por qué no? Y estos de aquí Podríamos guardar la partida Dejarlo para el próximo capítulo Pero les podríamos intentar dar caña a estos Y ahora yo creo que sí que estamos sacando mucha más pasta Con las rutas comerciales, ¿no? Entiendo que sí Entiendo que sí, cuando pase alguno de estos grandes De aquí va a coger un montón de carne Vale, chicos, muchas gracias Espero que os haya gustado el capítulo Y hasta luego